Llegó la queridísima Ale Silva. ¿Cómo andas, Ale? Bien, estoy bien. Feliz de estar acá. Qué bueno. ¿Costó, no? ¿Costó la llegada? El tráfico en Miami es una belleza, por no decirlo. Y empezaron las clases, ¿viste? También. Una cosa tan divina. Espectacular. Pero estoy feliz de estar acá. Feliz viernes. Feliz viernes. Espectacular. Sí. Muy bien. Hoy estábamos hablando de cómo somos en redes sociales. Esa es la consigna del día. En redes sociales soy de los que y muchos en general dicen a mí me gusta chusmear mucho, mirar mucho. Pero soy malísimo publicando, siento que nadie me va a querer escuchar. Tengo un negocio, no sé cómo usarlo. Entonces queríamos hablar un poquito con la gente que sabe, ¿no? Por eso te invitamos a vos para que nos cuentes un poco cómo poder fortalecernos en redes sociales, qué hacer, qué no hacer. Así que desarrolla, mija, desarrolla. Desarróllalo por ahí. Sí. Me parece interesante ese pensamiento de que las redes juegan como un rol de distracción cuando uno está tratando de emprender, ¿verdad? Especialmente las redes personales porque nos volvemos consumidores de redes. Claro. Y creo que ahí una estrategia importante es no reutilizar tu perfil personal para promover tu negocio y tener como una identidad propia para tu emprendimiento en general, ¿no? O sea, asegurarte de que hay un fundamento específico y que le dediques, yo creo que lo había mencionado en el pasado, que le dediques tiempo estratégico a tu negocio en sí. Porque claramente uno como consumidor, ¿no? Uno siempre está constantemente inspirándose en cosas que pueden estar capaces relacionadas a nuestra vida personal, pero no necesariamente tiene que ser como la mentalidad de negocio. Sí. Entonces me parece muy importante saber dividir, ¿no? Y luego yo creo que es muy difícil para todos decir no vamos a consumir redes sociales, ¿no? Claro. Pero tener un balance al respecto. Vos sabes de que el Instagram te da, por ejemplo, la oportunidad de poder ponerle la cantidad de tiempo que vas a pasar en tus redes sociales personales, ¿no? Sí. Entonces eso, aunque uno a veces se puede pasar la línea, ¿no? Y pasar más tiempo ahí, creo que son recordatorios intencionales que uno puede hacer como para poder crear hábitos que nos ayuden a balancear el espacio de consumidor, que creo que a veces es necesario incluso si estás emprendiendo para inspirarte, para ver qué es lo que está el algoritmo, digamos, lanzando y potencializando en el perfil. Sí. Pero también crearle como una esencia y una estrategia específica a tu cuenta de negocio y un tiempo dedicado a eso específicamente, ¿no? Entonces me parece que ese balance y esa división es importante. Y cuando estás emprendiendo, me parece que más allá del tiempo que pasas en redes sociales ejecutando tu estrategia, también es importante el tiempo que pasas desarrollando tu contenido por aparte, ¿no? Claro. Como esencia, ya sea proyectar lo que quieres vender, ¿verdad? O también poner en papel cómo en estos momentos puedes lanzar el contenido de alguna forma y cómo lo quieres escalar a largo plazo. Entonces el tiempo de incubación me parece que es muy importante. Te pregunto, porque hay gente incrédula de las redes. A esta altura de la época que estábamos y demás, ¿crees que uno puede elegir entre tener redes sociales o no? O debe tener, ¿me entendés? O sea, viste que hay gente que te dice, no, yo sé que eso tal vez funcione, pero yo elijo o no porque me va bien igual. Pero vos podés de alguna manera justificar y decir, no, no, pero yo te puedo asegurar que si vos tenés redes podés multiplicar tus ventas, o sea, ¿eso es real o esto es una mentira? Dependiendo de lo que estás vendiendo y de lo que estás tratando de proyectar, ¿no? O sea, para mí, importante primero saber de que yo creo que las redes sociales siempre van a jugar un rol para poder crear lo que en inglés se llama brand awareness o crear como influencia a tu negocio. Para algunas personas solo es como una tarjeta de presentación, ¿no? Claro. Para otras personas, dependiendo de lo que estás vendiendo, digamos que estás vendiendo un producto, no sé, una línea de ropa, ¿no? O tu marca personal, sí las redes sociales se pueden convertir en un medio de conversión de venta, ¿no? Y creo que todo depende como entender qué es lo que estás proyectando y lo mencionaba la otra vez también, ¿qué plataforma sirve para qué? Claro. Dependiendo de lo que uno está tratando de desarrollar, por ejemplo, me parece importante el pensar que Instagram es una plataforma para un nicho y un set de productos y servicios específicos. Ahora, digamos, si yo como profesional estoy vendiendo mis servicios de consultoría, de marketing, digamos, una plataforma como LinkedIn, que es una plataforma un poco más profesional y más enfocada en uno… Sí, en Argentina podemos llamarlo LinkedIn. LinkedIn, ajá. Una plataforma como LinkedIn podría funcionar de una manera más estratégica. O sea, no quiere decir de que el Instagram no tiene que existir o que el Facebook no tiene que existir, pero juega un rol distinto. Capaz es como para lo que te decía, para mantener una identidad distinta bajo una plataforma que requiere una personalidad diferente, ¿no? Claro. Y luego si pensas en poder conseguir nuevos clientes o tener acceso, por ejemplo, LinkedIn te da opción a poder pagar una membresía, ¿no? Que se llama Premium y te da acceso a contactos de valor en dependencia de tu industria, ¿no? Ah, mira. Entonces, digamos, si yo estoy en el mundo de marketing o comunicaciones, yo tengo acceso a una lista de personas en ese mundo que podrían ser las personas que se podrían convertir en mis posibles clientes, ¿no? Entonces, creo que para tu pregunta inicial, y aquí nos expandimos un poquito, pero todo está atado a lo que me preguntaba, es, ¿las redes sociales funcionan? Sí, pero funcionan con la estrategia correcta bajo el propósito correcto que estás tratando de llegar, ¿no? Está bien, por ejemplo, llevándolo a tierra para quienes nos escuchan, que uno tiene más o menos un concepto de que hay mucha gente que en sus negocios no se escucha, por ejemplo, un supermercado, una panadería, qué sé yo, una librería, ¿viste? O hasta peluqueros, a veces nos ponen en la peluquería, no sé, ahí mientras están cortando el pelo, estamos sonando nosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que contar todo el tiempo los precios de las promociones? ¿Tengo que mostrar mi producto? O sea, para llevarlo, digamos, a la mesa con gente que está escuchando en este momento, ¿cómo y gráficamente? ¿Qué es lo mejor? Pongamos una panadería como ejemplo. Bueno, mira, una panadería le iría muy bien en Instagram, ¿no? Es una plataforma diversa y que lleva diferentes tipos de audiencia. O sea, el pan, cuando pienso en audiencia, es para todas las edades, ¿no? Entonces uno tiene... Sí, sí, sí. Es importante analizar estas cosas, por básicas que sean, esto te da como la dirección en qué plataforma quieres jugar. Entonces, si pensamos en el pan, el consumidor es una familia de todas las edades, desde el más chiquito hasta el más grande. Claro, claramente el enfoque puede estar en la locación. Digamos que estamos en Argentina y vivo en Buenos Aires, nos vamos a enfocar en promoverle al público de Buenos Aires, ¿verdad? Cuando se trata del tipo de contenido, cuando hablamos de pan, cuando yo pienso en pan y la esencia del pan, el pan puede significar muchas cosas. Puede ser algo que nos conecta con la familia, puede ser un alimento, sencillamente, que es rico, el pan buenísimo. Entonces me parece que ese tipo de producto, especialmente los productos que te conectan a la identidad de un humano, ¿no? Requieren como un tema de humanización, como poder pensar, digamos, ¿qué tipo de contenido puede ser? Pues a mí, como compradora de pan, me gustaría saber dónde se hace el pan, cómo se produce el pan, quiénes son las personas detrás de las que están haciendo como este proceso de llevar el pan a mi mesa. No, me estoy metiendo súper deep ahí, como re profundo. No, pero está bueno porque va buscando ahí a dónde, de qué le interesa a la gente. O sea, pensar, si yo quiero que mi consumidor, y en marketing se llama como el persona, le llaman, uno tiene que crear como el perfil de comprador en su mente. Sí, y le pones nombre y todo. Le pones nombre. En este caso, Gonzalo de Buenos Aires, ¿no? Viene y tiene, no sé, 33 años. Sí, sí, la de Cristo. Tiene 33 años, vive con su esposa y su bebé, ¿no? Todas las mañanas se toma un pan con café, ¿no? Entonces voy a crear contenido para el Gonza de 33 años, que vive en Buenos Aires. Pero para mí, al 100%, el tema de la esencia y la humanización a la hora de generar contenido, especialmente para Instagram, por el tipo de plataforma que es, es muy importante. Creo que tiene que haber un balance de entender qué le estamos tratando, cuál es el propósito, que obviamente el propósito es que vos vengas a mi panadería y me compres, ¿verdad? Y cómo llego, digamos, a tu corazón, en este caso a tu estómago, a través de contenido que se puede generar en cosas cotidianas. Porque si hablamos de pan, y solo porque estamos hablando de pan, es algo muy del día a día. Entonces, ¿cómo conectamos todos estos detalles? Y por eso decía al comienzo, la ejecución es importante, pero el tiempo que le pasas fundamentándolo y dándole la vuelta a la proyección es aún más importante. Porque de ahí sale la esencia que te va a conectar con el consumidor. Está buenísimo, porque acá justamente dicen, claro, buscar el nicho sería de alguna manera. Está bien, y pongamos un ejemplo de algo menos, menos así extenso como el pan. Después decís librería y también podés decir, bueno, lo que va a la universidad, lo que va al colegio, o sea, todos necesitan. Pero no sé, ¿cómo haces? Porque cuando vos elegís un nicho en algún producto que tengas, tenés que, aunque no quieras, dejar afuera un montón. O hablar con un lenguaje que tal vez otra generación no entiende. Pero ¿cómo haces para perdonar esas barreras, digamos? A ver, ahí creo que hay un dato importante que tocas, y es eso de que cuando uno habla de productos que aplican a todas edades y audiencias, hay un proceso de experimento. Hay un proceso de primero entender quiénes son los que están siguiendo tu cuenta, ¿no? Y Instagram te da herramientas espectaculares para poder entender las demográficas de tu audiencia, ¿no? Primero como tomarte un tiempo para analizar eso. Y luego empezar a generar contenido desde diferentes ángulos. O sea, si nos vamos a la librería, ¿no? Ahí estás hablando de que hay productos en alta gama. Hay muchísimos productos con los que podés jugar y realmente crear contenido que muestre el producto. Pero a mí, muy importante hoy en día es removerte el área de venta y liderar con conexión y educación. Por ejemplo, si estamos vendiendo un borrador, yo te voy a contar por qué el borrador es de mejor calidad y te va a borrar todas las notas de manera perfecta y espectacular. Sin ni siquiera llegar a decirte, necesito que me compres el borrador. Entonces creo que el tema también como de contar historias detrás de lo que estamos vendiendo, hoy en día es lo que más conecta con el consumidor. Y eso es estándar, sin importar en qué edad estés, en qué país estés. O sea, la gente hoy en día se conecta primero con la historia antes que lo que va a comprar. Y cuando ya tenés ese enganche, todo el resto de la estrategia y el proceso de generación de contenido fluye. Pero sí es importante probar. Probar con qué la gente reacciona más y luego hacer más réplicas de eso. Y estar al tanto de lo que los resultados nos dicen para poder crear nuevas como iteraciones. ¿Iteraciones? ¿Esa es una palabra? Interacciones. Interacciones de... Nuevas interacciones de lo que ya la gente está... De lo que la gente ya está respondiendo. Claro, pues está bueno, por ejemplo, vos tenés un nicho de gente, qué sé yo, de 18 a 25. Pero tal vez le gusta un contenido y se lo manda a su abuelo. Le dice, mirá, mirá que bueno está este abuelo, lo que vos hacías conmigo, no sé qué. Y de repente está llegando como indirectamente a otros lugares. Está buenísimo. Bueno, algo que nos quieras decir. Tenemos un minuto más. Algo que quieras importante. De todas maneras, todas estas charlas las podemos seguir teniendo. Sí, vamos a. Vamos a intentarlo. Mira, creo que algo que venía pensando cuando charlábamos un poquito de lo que íbamos a platicar con el tema del emprendimiento y las redes sociales en general. Ponerle a un lado lo de la generación de contenido y lo de ejecutar redes sociales. Creo que hay algo muy importante que analizar de manera recurrente, si no todos los días. Y es el compromiso que tienes hacia el proyecto que estás desarrollando. Claro, claro, claro. Porque al final del día las redes sociales pueden ayudarte a escalar. Pero si vos no tenés ese nivel de compromiso en el que sabes que esto es un proceso que va a dilatar tiempo. Que va a tomar esfuerzo y como esa extra mía de sacrificios. Creo que no llegas a los espacios que podrías llegar. Entonces, ante todo, las redes sociales, una vía, ¿no? Un puente para llegar al consumidor. Pero antes que nada, tu esencia y tu compromiso por lo que estás tratando de escalar y crecer. Excelente. Bueno, Alejandra Silva, que todavía no tiene Instagram. Nope. Todavía no. Increíblemente se dedica a esto, pero no tiene. Ya lo contó en otra ocasión. Lo pueden ver en YouTube porque está ahí súper activo ahí en YouTube para que lo puedan ver y conocerla. La vamos a volver a tener. La vamos a decir que venga a las 8, así llega. Ay, Gonzaga, qué bárbaro. No, pero no fue culpa de ella, no fue culpa de ella. No, no, la verdad no. Empezaron las clases acá y hay tráfico, hay choques, bueno, hay todo. Bueno, lo dejamos en compañía de Energía Total. Gracias, Ale, por venir. Un placer. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, aquí en Uno Nunca Sabe por CBC La Voz. Se quedan con Energía Total y después con toda la programación de CBC La Voz. Chau, chau, buen fin de semana.